Hola gente, buenas a un nuevo directo. Y aquí estamos otra vez de nuevo. Gracias. Vamos en un nuevo directo otra vez. Aquí GTA, como siempre, le estamos dando caña a tope últimamente aquí al GTA. Pero porque hay que meterle mucha caña. ¿Qué pasa? Que tengo el golpe al casino con diamantitos. Lo único que necesito ayuda. Vamos a ver si está mi amigo Enrique. ¡Enrique! Vamos a invitarle a ver si se une. Bueno, espérate, espérate. Espera, espera. Espera, espera. Vamos a mejorar otra sesión. Porque así estamos más tranquilos, gente. Que a mí me gustaría vender en sesiones públicas porque te dan más dinero. Pero el problema es que hay un subnormal que te viene a joder siempre. Claro, yo intento evitar eso. Y de momento estamos bien, no estamos mal. Estamos bien. Entonces, tengo que hacer gol para el Caillou. Al Caillou Perico. Necesito a mi amigo Enrique. Enrique, ¿dónde está ese Enrique? O de aquí, o de aquí, o de así. Eso es. Y tenemos... ¿Qué haríamos? Haríamos lo de las tarjetas, tal, tal... Y tal, ¿no? Listo. Vamos a ver si se une. Y le damos. A ver si hoy podemos hacerlo, ¿te imaginas? Enrique no está aquí. Si lo llamo, contestar. Esto es dos jugadores. Dos jugadores, dos jugadores. Entonces, supongo que ya lo tengo hecho. Son dos jugadores, dos jugadores. Dos jugadores. Pues no sé. Vamos a esperarlo. Todo me pone dos jugadores. Es impresionante. A ver cómo van los negocios. ¿Cómo van nuestros negociositos? Claro, este hace nada me hicieron una redada. Tuve que protegerlo, defenderlo y fallé. Me jodí vivo. Uh, podemos vender el de dinero. Si Kike me ayuda, vendemos el de dinero. Luego. Metanfetamina. Bueno, primero que se gaste el suministro y ya luego lo petamos. Faltaría la marihuana. Vamos a rebastecer a tope. Ahí está. Y esto, ¿cómo lo llevamos? ¿Cómo está esto? A los orgánicos le falta poco. Le falta poquito, pero va lento, ¿no? Le falta, le falta. Del búnker, a ver cómo va. ¿Cómo queda, eh? Cago en la leche. Podemos vender el de dinero, vale. Pero necesito a un amigo. ¿Dónde está el Enrique? ¿Qué coño hace el Enrique, carayu? Venga, Enrique. Te estoy esperando, Enrique, amigo. Esto lo vamos a desenclar a la barra. Discord, amigo mío. De mientras, ¿qué podemos hacer? Tenemos dinero. ¡Yep! Enrique. ¿Estos son servidores? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos de mientras darle al... Al callus. Vamos a hacerle al callus de mientras porque mi amigo Enrique está ahí empanado, comiendo. No sé qué está haciendo. Yo también estoy un poco empanado. Las cosas como son porque estoy un poco cansado. He venido del trabajo reventado. La cabeza, yo no sé si me duele o no. Me duele un poquillo, un poquillo. El Kosaka, nuestro submarino de los más bonitos del Hedja. Vamos para allá. Calla. Cien mil, ¿eh, señores? Es una pasta, cien mil, pero bueno. Haces dinero, las cosas como son. Haces dinero. Recuperar información, amigo mío. Lago Zancudo es al lado de esa base militar, ¿no? A ver si hay uno más cerca. No hay de otras. Vamos tú. A ver, podemos hacer, si no, el callo porque es más rápido. Pero lo suyo sería hacer el casino que están los diamantes, hombre. Eso es como si en el callo perico te esté tocando la pantera azul. Que encima es más bonito y todo, imagínate. Vale, ponerte así. Vamos para allá. Le vamos con el helicóptero. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Me pongo nervioso cuando me rasco la cabeza. Estoy todo loco. Vamos tú. Sí, sí. Qué ruido más raro, ¿sabes? Cómo se nota que aquí está plano porque está mi submarino. Eso tendría que corregirlo. Se nota un huevo. Como un cuadrado firme, firme. Ay, Dios mío. Habla demasiado el pabel este, madre. Calla un poco, hombre. Vaya pedazo de aterrizaje, señores. Es el mejor que he hecho en mi vida, tú. Ya que ya me están dando, cabrón. Pues de la gran puta. Buena. Buño, que me van a dejar fino. El Enrique. Ahora es que te pones, hijo de puta. Espérate un momento, hombre. ¿Qué me pasa? Que voy todo lento. Vale. Vamos a contestarle. ¿Cómo lo llevas? Pues desde que me he enviado la foto que estoy conectado. ¿Estás conectado? Estoy aquí, a tope. Joder, loco. ¿Sabes qué estoy haciendo ahora? ¿Quién ves? Estoy haciendo recupilación de información del callo perico. ¿Ya estás enchufado? Ya te digo, a tope de power. Madre mía, tú. He salido del trabajo revintado, Nin. ¿Por qué? Pues he estado todo el rato en el andamio pintando. Y era todo el rato subir y bajar, subir y bajar. Y no veas cómo coloca el disolvente. Yo creo que me he colocado y todo. Hostias. ¿Has comido? Eh, no. Me lo come. Ah, luego, luego. Son una orica y media voy a echar de partida. O dos oricas. ¿Qué hablas? Lo coño, lo normal, ¿no? Sí. Más no, eh. Más no. Tú, escúchame. He subido un vídeo de YouTube jugando en el GTA. Escúchame. Ya lleva 5.000 visualizaciones, tío, ese vídeo. ¿Qué hablas? Es la hostia, eh. Que cómo la ve la gente. Y ya tiene un montón de me gustas. ¿Qué te iba a decir? ¿Y dinero? No, dinero... Hasta que no tenga 500 suscriptores no me dan dinero. ¿Qué dices? Vaya. Eso sí, sí. Esos son los requisitos que pide YouTube. ¿Cómo te quedas? Son unos cabrones. Ah, pero escúchame, que yo tengo paciencia. En dos años, yo creo. O tres años ya tendré 500 suscriptores. Porque tengo que tener un ritmo de cada día subir unos vídeos. Y quieras que no... No todos los días estoy haciendo directos, tío. No, tío. Hay que tener ambiciones, ¿sí o no? Eh, tú en el trabajo, ¿cómo has ido hoy? Como siempre. Yo te he visto ahí a tope, eh, con el búlgaro. Sí, eh. Excavando ahí, dándole ahí pico pala, pico pala. Escúchame, te he encontrado otra botella de Mesty. Ya. La vas dejando por todos lados, nen. Maki, tengo una colección de coches que flipas, tío. ¿Eh? Tengo una colección de coches que flipas. ¿En el GTA? Sí. A ver, nen. Joder, qué cabrón que eres, eh. ¿Qué con los tienes? ¿Todos guardados en un garaje? Tengo por todos los garajes. Por todos los garajes tengo los coches. Joder, tienes mucho dinero, hombre. Tienes mucho dinero. Al final me he comprado el Formula 1, el Audi Pepino Este de batería. Hostias. El Mercedes Coupé. Ah, entonces hay que echarnos carreras, ¿no? Tendríamos que hacer unas carreras, nen. Eso es lo que mola en el GTA. Coño, ahora mismo hay en DGP. Yo me acuerdo de pequeño cuando tenía la Play 3 que lo que más jugaba en el GTA eran las carreras, tío. Pero a saco, ¿eh? Mucho. Eh, tú, si ahora ya dejo de jugar, estoy dentro del garaje, mi garaje, tú, neo. También se pierde la sesión. También te echan de la sesión. Sí, sí, si estás quieto siempre te van a echar de la sesión. Tienes que estar en movimiento. Si quieres dejar el joystick en movimiento, o lo que tú veas. No quiero que me maneje nada. Yo no lo hago. No, no, no te van a manejar. El problema es que si tienes negocios, te hacen redada, pues si no lo defiendes, claro. Te cierran el negocio. Eso es malo. Yo, por ejemplo, tengo muchos negocios y una vez, tío, perdí el de coca, el de marihuana. Eh, yo lo tengo todo lleno. Ah, yo tengo el de dinero lleno. Podríamos vender, ¿eh? Yo tengo todos llenos. Si quieres arriesgar a hacerla en pública. Venga. Ahora termino la recopilación y hacemos lo de vender. Y luego, si hay suerte, a ver si pillamos unas carreras. Pero con gente. ¿Sí o no, Quique? Claro. ¿Tú lo has comido o qué? No, tío. Ah, ya somos dos. Bueno, te he dicho yo que no. Lo que te dije, que comía a las tres unas lentejas que hice yo. ¡Puah, chaval! Con chorizo picante. Hasta que te cagas, ¿eh? ¿Qué hablas? Sí. ¿Tú no cocinas comida para ti? ¡Au! Alguien se acaba de seguir. ¡No, no, no, no! ¡Epa! Joder, casi me salgo tú. Madre mía, chaval. Ahora te leo. Y muchísimas gracias por seguirme. Muchas gracias, amigo. Eres el mejor. ¡Hostia! Vamos para allá. Vamos a tope, nena, a tope. Saluda, Quique, saluda. ¡Eja! ¡Esa! Que te están viendo, Quique. ¿Cómo me están viendo, Margui? Coño, si estás jugando conmigo, ¿no? Ah, no, en verdad no. No. En verdad no, eh. Es verdad. Oye, ¿no estaría guay hacer un vídeo de enseñándonos los dos caretos nuestros, tío? No. ¿Cómo no te gustaría? No. ¡Hacemos famosos! ¿Cómo no? Quique, es que me compré una cámara ahora. Eh, vale cualquier cámara, que la que yo me he comprado son de 10 euros, eh. Ya, ahora es. Claro, no tienes que comprarte un camarote, ten. ¿Vas a creer que dices? Ay, si tú hicieras lo que estoy haciendo yo, yo creo que triunfarías. Hay un amigo que hace años, que me lo dice, tío, el otro día me lo repitió, y me dijo, ¿te acuerdas de hace 10 años que te dije que teníamos que hacer vídeos de YouTube? Y ahora sería el millonario. Me dijo. ¿Qué dices? ¿Te ha dicho eso? ¿Así tal cual? Qué cabrón. Tío, es que tienes que echarle ganas. Bueno, y que te guste un poco las cosas como son. A mí, por ejemplo, me gusta jugar y que la gente lo vea. O sea, pues por eso le he hecho ganas. Pero quieras que no tenéis sus complicaciones como con lo tuyo del volante, los pedales que tenéis que configurar. Uf, es un rollo, es un rollo. A ver, que yo no soy muy bueno. Vamos a ver, ¿cómo hacemos esto? Eh, 19, a ver. ¿Qué quieres hacer? ¿Esto? ¿Te estás preparando? Sí, estoy preparando. Espera un segundo, voy al baño, ahora que me he preparado, ¿vale? Sí, sin prisa, hombre. Me he salido, me he salido, he puesto, me he puesto en, en historia, tío, para que te mateis, para que me salgan de sesión. Ahora vengo. Vale, vale. ¡Toma! Vamos a ver quién me sigue. Ahora vamos a enviarle un saludo guapo, guapo. Dijone, muchas gracias por seguirme, tío. Un abrazo, eh, te quiero un huevo. Muchas gracias por pasarte en este directo y por tu tiempo. ¡Samos aquí de España, de Mallorca! Esto es, eh, PC. Yo siempre jugando en PC. Es lo más cómodo, amigo mío. Sí, claramente en la consola es donde juega más gente y donde más posibilidades tienes de jugar con gente, pero... Yo de toda la vida, eh, tengo el ordenador y me va de puta madre, tío. Tío, poca broma, eh. Eh, te envío un saludo fuerte. Muchas gracias por seguirme y por verme. Espero que te guste el directo. Y ya si me estás viendo, si puedes aprovechar, dime cómo... Si se ve bien y si se escucha bien el directo. Te lo agradecería un montón. Muchas gracias, tío. ¡Eh! ¡Hosties! ¡Los bonos! ¿A cómo pagan los bonos? Espero que sea más que... Que lo otro. Dinero. Yo lo que quiero es oro. Vamos a ver qué tal. Uy, 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 uy. Nada por aquí, nada por allá. Un león disecado. Seguro que lo pagan, pero bien. Más que un cuadro, madre. ¿Te imaginas? ¿Que se pueda llevar ese león disecado? Madre mía, chaval. Hostia, ¿y esto qué coño es, tío? Madre mía. Nada, ni cuadro, ni nada. Esto está más seco que las mojamas. ¡Un cuadro! ¡Oro! Ahora, ahora viene lo bueno. ¡Viene lo chido! Ah, y muchas gracias por la gente que me ve de Latinoamérica. Los argentinos, los chilenos, los ecuatorianos. Sois la hostia. Y os agradezco un montón que me veáis. Sois los que más me veis, en verdad. Sois gente muy buena. Me ha hecho oro, dos oros y un cuadro. De momento vamos de puta madre. Yo con esto creo que ya vamos... ¡Tres de oro, toma! Ya está hecho. El golpe ya está hecho. El golpe ya está hecho. Sin duda. Con esto vamos... Vamos a saco. Las cosas como son. ¡Dinero, billete bueno! Creo que ya no hay más. Ya está. ¡Vámonos! 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 ¿Me podría unir? ¡Hostia, sin problema! Si en PC es muchísimo mejor. Los bonos son más bien baraticos. Pues me parece, ¿no? Es que lo más barato no era el tequila. Eso da muy poco. Con el nerf que le han puesto se nos ha jodido. Pero quieras que no es lo que más rápido da dinero y un buen dinero, ¿no? Sí, claro. A mí... Bueno, si me prometes que no nos la lías... No nos la lías porque quieras que no. En el... Puedes ser tú un de estos que tiene mods y nos haces toda la vaina y toda la liada. Que hay gente que... Que yo qué sé. Que se la lía parda ahí en el DGTA. Yo qué sé. Si no eres de esos, sin problema te puedes unir. ¡Eso es! Joder, si entonces eres un buen tío, eres la hostia. Ahora te paso el esto. ¡Y le damos! ¡Le damos! Hostia, pues nos podrías ayudar a hacer el golpe del casino. Que estaría... Estaría guapo. A ver, yo estoy jugando con Enrique. El link. A ver. Para juegos, para mis amigos y yo. Le voy a decir a Enrique que se une aquí. A ver si quiere. Vale. Entonces... Invitar a tus amigos. Copia. Vamos por aquí. Se lo pasamos a este amiguete. Y se lo enviamos. ¡Hostia! Pues le damos. Sin problema. Joder, tío. Eres grande, eh. Te voy a poner de seguidor de los buenos. Muchas gracias, tío, por seguirme. Eres grande, eres grande. Eres grande. ¡Yep! Hola. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal? Hola, John. Todo bien, todo bien. Hostia, qué bueno eres, tío. Eres uno de los buenos, eh. ¿Tú has visto cómo ha tocado? Tres mesas de oro y con eso ya vamos tirando, eh. ¿Y qué te iba a decir? Yo sí que tengo menú, pero a mí no me gusta chimpiar a la gente. Realmente yo tengo el mod menú como por defenderme de los que lo usan para chimpiar. Pero ¿esto cómo lo consigues? Porque mi amigo a eso le gusta, ¿sabes? Quiere un mod de estos que tiene los personajes este del Iron Man, el Hulk, el Spider-Man. Le mola esa vaina, ¿sabes lo que te quiero decir? Y el... No sé, uno no se puede colocar, o sea, en el online no se puede colocar como skins así de Iron Man y eso. Pero sí que se pueden hacer muchas cosas, o sea, se pueden spawnear a coches, se pueden regalar todas las armas, aunque temporalmente, cuando uno cambia de sesión las armas se le van. Pero se puede regalar uno todas las armas, puede quitarle la policía a la gente, que no los persigan nunca la policía. Y se pueden hacer muchas cosas. Realmente. La última vez un pavo quería unirse a jugar con nosotros y cuando se une, todo se va a la mierda. Empiezan a coer todo el rato explosivo. Digo, este me la están liando. Ya, ya, sí, hay algunos que se ponen a molestarlo aún. No, no. Cansones. Y yo sí, sí, yo sí, yo sí aprovecho el que el menú es para ayudar a la gente, realmente. Vamos a agregar al amigo. Porque pone también, mi Rockstar ID es el mismo que el de Twitch. Para que me agregues. ¡Vamos, Enrique! A ver si se huele. ¡Ahí está! ¡Hombre! Tú, este señor es muy bueno y nos va a ayudar. ¿Cómo te quedas? Hostia, dime cómo te llamas. En el Rockstar, ahí. Así como tengo el nombre de Twitch, estoy exactamente lo mismo. Pues ahí lo llevas tú. Dixponer 25. A ver, Kike, él es un tío que me estaba viendo en el directo y se ha unido a nosotros para que nos ayude. ¿Cómo te quedas? Mal. De puta madre. Entonces, vamos a ayudarle a vender, que él tiene para vender de negocios. ¿Qué tienes, Kike? Vengo de todo. Ah, coño, que tengo que invitar al Dixon. Espérate un momento. Un segundo, que estoy ahora, aún estoy en... ¿Qué me has dicho? Que el de Twitch es el mismo que el de Rockstar. Sí, es exactamente lo mismo. El mismo nombre. Uy. ¿De dónde eres? De Colombia. Y ahora mismo... Los latinos son los que más me ven, ¿eh? Ahora mismo estoy en Colombia. Sí, coño. Ojalá estar en otro lado, la verdad, pero no tengo esa suerte. No, no, digo por eso, pero joder. Pero, ¿y tienes algún familiar que esté por aquí en Europa y te mande dinero? Sí. ¿Cómo que no? No, que me mande dinero, no, no. Pero sí tengo familia, así que tengo familia allá. No, porque la mayoría de latinos que están aquí... Ya, claro, pero es para... Claro, es para sus hijos, para el círculo cercano, pues. Yo tengo allá... Tengo un tío en España, tengo un primo en Australia y poquito más, creo. Hay un primo por parte de mi padre en Francia, pero... Cero comunicación. Hostia, en Francia ya. Vale, te he enviado la solicitud. Cuando quieras la aceptas y te invito para que te unas. A ver, Quique. Ahí está. Dime, ¿estoy aquí? Ahora he entrado, ahora he entrado en el casino, en el juego mío. Hostia, ¿tú estás ya en una sesión pública, Quique? Sí, ahora mismo he entrado. Puedes enviarme lo que quieras. No, no, que me invites tú. Ah, vale. Ah, claro, es verdad. ¡Bravo, bravo! Espera, que me estoy liando uno, Magui. 30 segundos. ¡Joder! Me has pillado con la mano ocupada, mientras estaba ahí. ¿Qué haces? ¿Estás jugando? Estoy jugando. Claro. Hostia, me vendría de puta madre que... Para ver el chat. Ya estoy ahí. Eh, tú, tu comida... ¿Qué? Mi comida es la hostia. La lenteja es tan sosa, le falta sal. La lenteja es tan sosa, pues le pones sal, cabrón. Hostia. ¡Ya le he echado! Le he echado caldo de pollo, dos pastillas y sal así al gusto. Venga, me ha molido. Me cago en... Y el arroz ya ni te digo, el arroz. El arroz es una puta mía. Ah, el arroz es una puta mía, el arroz es una puta mía. Ah, sirve ya. ¿Eh? ¿Hasta qué hora jugáis? Quique, ¿tú hasta qué hora quieres jugar? Hombre, yo tendría que ir a comer. Entre una horita y media, más dos, máximo. Porque yo también quiero luego comer. Y... Yo el domingo. Y... ¡Ah, Ditchon! Pero vaya... Hostia, vaya coche, ¿no? Vale, a ver. No está mal, no está mal. A ver, a ver. Estoy... ¿Qué te voy a decir? Estoy en... Sala de juegos. Pero si le doy a la cacaína, tengo que ir hasta allá arriba. ¿Qué hago? Vaya mal ir hasta allá arriba, ¿no? Claro, pero invítame, coño, que no estoy en tu sala. Mira, que me tengo que registrar como... Vuelo de moteros... Vale. Esto es una cosa. Voy a probar a unirme a ver si me deja. Y le invito al Ditchon. ¡Vamos, Ditchon! Espera, eh... Busca reclutas. Voy a tope, ¿eh? No, para buscar reclutas toca que estén en la misma sesión. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué ha pasado? ¿Te puedes centrar? He enviado algo, puede ser. Estoy probando. Espérate un momentillo, un momentillo. He enviado amigos. Hacer amigos. ¿Te habrá llegado? Eh... Me está cargando. Espérate un momento, Quique. No estamos en la misma sesión. Por eso te digo, espérate, que me estoy intentando unir a tu sesión. Ah, te estaba buscando, no estás. Hostia, Quique. ¿Sabes lo que nos han dicho que hay que hacer un cursillo del trabajo, eh? Sobre igualdad. ¿Cómo que igualdad? ¿Tú has hecho eso? ¿Cómo que igualdad? Igualdad. Un curso de igualdad, en plan, respetar a las mujeres y todo ese rollo. ¿Tú has hecho ese curso? No. Tío, es un... Tiene exámenes y son más de un día el curso. Es un rollo eso. No entiendo por qué tengo que hacer yo eso, tío. ¿Tú has creado el público, pero? ¿Eh? Tú estás... ¿Eh? No es un tema de empresas, es un tema del gobierno de trabajo. Ahora te he pillado. Y tiene ocho temas con exámenes, tío. Nada, es difícil. Está chupado. Ah, ¿sí? Sí, 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 yo lo he hecho. Es tipo test. ¿Es tipo test? Claro. ¿Te soplan las respuestas? Depende de qué profesora o quién te gana las clases. Le voy a vacilar para que me las sople. A lo mejor es una, tío. ¡Eh, John! ¿Estamos o no estamos? Estamos. Es que me está liando mi hermano. Ya, oigo ya. Venga, he te enviado la invitación. ¿Y el colega cómo se llama también? El Dixon. Ahí me está viniendo, ahí me está viniendo. ¿Ah, te está viniendo? Ya, joder. Qué rápido. A ver. Tú, va pepino el toreador, ¿eh? En el agua. Es la hostia. Oye, oye, oye. Esta sesión está un poco... Un poco loca. Que aquí hay unos... Unas estructuras estas de carreras de acrobacia. Ya. ¿Te has fijado? Sí. A ver, y... Espero que no haya muchas explosiones, nen. Y, pero, para vender no sale mejor en una sesión cerrada. No, es que el tío quiere dinero. Ya, por eso. Para vender las mercancías de los negocios sale mejor en sesión cerrada. Sí, pero, ¿sabes que en públicas cada gente que hay en la sesión te dan más? Entonces, no sé si quieres eso, Kike. Vamos a ir, claro que... Sí, invítame a tu negocio. Aún no estás. Estoy en tu club de moteros, pero en tu negocio de la coca no. Y tienes que invitar al Dixon. Vale, y con... Yo aquí no tengo ningún Dixon. Dani... Ahí es donde... En cuanto a todos... Ya sí, Dixon, ya está, ya está. Puede ser el que te he enviado, sí. Me invitaste al negocio de maquinitas. Sí, sí, estoy por aquí. Pero no a la organización, pues. Ah, vale. Vale, vale, vale. Clúter moteros, Kike. Moteros, ejecutar. Vale, ya está. Vale, ya estoy aquí. Ahora de aquí ya puedo hacer esto, ¿no? Venga, ¿dónde está la silla? Jódeme, cómo tarda en cargarlo. Coño, por fin estoy dentro, ¿no? ¡Vamos tú! Puedes ver la puntuación actual de un recluta dentro de la gestión... Oye, esto lo tienes que llenar más de maquinitas, ¿eh? Si no, no te va a dar dinero. Aquí hay pocas, ¿eh? ¡Hostia, mira! ¿Sabes qué podemos hacer? Que estamos aquí. Dime, dime. ¿Dónde estáis? Estamos entrando. ¡Eh, me han bugueado, Maki! Te he dicho que había unas estructuras ahí dos raras. Pero ¿cómo que te han bugueado? ¿De qué? Mira, no hay nada, no hay nada pintado. A mí también me ha pasado una vez, tú. De locos. ¿Me han pintado? ¿No hay nada? Pero no, es en esta pizarra donde tienes que ir aquí. No, no, pero que ahora tengo las dos. Tengo esta y esta ya hecha. No hay nada, ¿eh? Ya, ya lo veo ya. ¿Esto qué quiere decir, tío? Que te lo han quitado. De pronto es por la sesión. Pero ¿qué quieren hacer en el casino? Venga, vamos a hacer el sesión con cerrada. Y cae una puta. ¿Qué? Como decir, chaval, con la sesión cerrada y así no tendremos problemas. Ah, vale, vale, vale. O sea, ¿vas a vender o quieres hacer el casino o qué? Es que no puedo entrar, no me deja entrar en ningún club. Mira, estoy aquí. Eh, no me deja entrar en ningún lado. Y yo sé, pero ahorita que cambiamos de sesión, me refiero. Que hay que cambiar porque yo ahora mismo no puedo hacer nada aquí en mis negocios. Me han buckeado todo. Es normal. ¡Nada! Voy a buscar una sesión, Quique, de privada y hacemos lo de tus negocios. ¿Qué es lo que tiene lleno para vender, Quique? Todo. ¿En serio? Joder, sí que le das caña, ¿no? ¿Se hace solo? Ya, pero como tenéis que estar bastante solas. Yo les propongo una cosa. Cuántas... No es que se van a demorar, no es que se van por ahí en una horita. Más o menos, sí. Sí. Por eso, a ver, yo les pongo que hagamos los dos golpes que tengo yo. ¿Eh? Para que se ganen platica. Venga, 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 dale, dale, dale. Venga, dale. A ver que se vayan. Venga, venga. ¡Hostia, dale, Adelie Lidson! Me va bien, me va bien. Va, a mí de puta madre. Aúnete a la sesión del John. Venga, me salgo de... Aúnete a la sesión ahí, ahí me estoy viniendo ya. Él me ha entrenado mi grupo. Yo te invito, Quique, ya. ¡A Z, a Z! ¡Yuhuu! Madre mía, voy a tope, ¿eh? ¡Pabel, aquí el capitán soy yo! Tú eres un merectrices. No toques esto, hombre. ¡Chapa ya! Vale, ya estoy. No me hace ni caso este pavo. Se ha quedado aquí pegado como si fuera un esclavo con los botones, tú, este pavo. Bien. Qué pringao. El pabel. El del submarino, huevón. Ahora. Ya están todos en la misma sesión, sí. Yo estoy en la de John. Falta aquí, ¿qué? Yo estoy en tu sesión. No, no, no. No estás. Ah, me sale que estás unido, pero no te veo, tío. Es verdad, que estoy ahí. Ah, todavía, todavía no. Cosa más real. Mier, pinza mucho, tío. Es el ulti. Cuando entro en la partida, siempre soy el último en aparecer. ¿Yuki? Sí, tío. Voy a probar el toreador en el agua. Tú, es la polla, eh. Esto, es el agua. Ah, vale, he probado. En el agua, tío. Yo no, cabrón. Hombre, lo tengo. Ah, como tú estás forrado. No. ¿Cómo que no? Ahora solo tengo dormido. Uuuh, cago, que te lo has gastado en todo. ¿Quién tiene menos plata? ¿El John o el Kike? Menos. Yo tengo 705.000 dólares. Yo tengo... Ah, no, coño. No, 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 le dejamos el golpe al... Le dejamos el golpe al John. Entonces... Le dejamos el casino al John y ya luego el Kayo se los reparto a los dos. ¡Ukay, ukay, ukay! Te he robado la motillo ahora y funciona. Ahora está, ahora está. Venga, hazte presidente del Club de Metauros y nos invitas, Dixon. John, no grites porque se te corta y no se te oye lo que dices. Tío, pero si está bien, ¿no? No, ahí se te cortó, ahí se te cortó. Tómate una... Un micro de mierda. Tómate una... Una anti-stress. A ver. ¿Me escucháis bien, cabrones? Sí, sí. Ah, le he dicho... Hazte presidente y nos invitan, eh. Sí, como es actividad nada más. O sea, es el golpe ya directo, entonces. Ah, es verdad, coño. Rescindir el pegar y la guarda. Qué guapo está este mierda, Nen. A ver, tengo que... Amigos. ¡Yuhuu! Yo creo que rápido va esto, eh. Dixon, aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, por debajo del agua también explota! Eh, Dixon, ¿y qué? ¿Haces trabajo o no estudias? Trabajo. ¿Eh? ¿Trabajas? Sí, sí. ¿De qué? ¡Eso! Un buen trabajador duro. Y ahorita hago... Estoy de... Manejando carros, pues. Hostia puta. ¿Sí o qué? Hostia, Dixon, tú estás forrado de pasta. Pero mira esto, tú. Lo has decorado ahí todo bonito. Está todo chulo, pero... Hostia. ¿Qué le está pasando? ¡Eh! ¡Ha quedado pillado! Sí, sí. Ahora, 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 ahora. Ya está. A ver, Kike, mira, mira. Te hago ahí... Fujitsu. ¡Hija! Ya no me hace nada. ¡Eh! Está quedando pillado esto. ¿Qué pasa? Sí, eh. Qué cosa más rara. ¡Eh! Kike, me haces lo mismo que a ti. Lo tiene todo forrado el colega, eh. Esto es que está forrado el tío. Tiene decoración aquí. Mira esto. ¡Uf! ¡Eh! Bicicletas colgadas. ¿A quién has hackeado, Maki? Madre mía. ¡Eh, eh! Kike, él tiene eso de los... Bueno, no tiene el mod este que te pone el Hulk, el Iron Man, pero maneja mods. ¿Qué diablos? ¿Qué dices? Sí, sí, el Dixon. ¿Es verdad? ¿Cómo se hace eso, Maki? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué le pasa al juego? ¿Que se corta? Sí. ¿Dixon? Hola, hola. No, que se corta, pero... Se hace... ¿Eh? ¿Estás invitándome? ¿Se pone negro? Sí, blanco y negro. Ahora no. Yo qué sé. Ahora no. Ahora no. ¡Ahora! Ahora. Ya, ya. Ahora, ahora. Ahora sí. Ni puta idea. Sí, porque estaba... Estaba aquí con el mod moviendo. ¿Qué hablas? Coño, pero si tienes también diamantes, a tomar por culo, nen. Y es lo que digo yo, con el... Con el... Con el qué? Con el mod puedo elegir el botín principal del golpe. ¿Qué dices? ¿Que puedes elegir todo el rato diamante? Sí, ¿eh? Hostia, pero... A eso no te... No te van a pillar si... Ay, Rockstar be like. ¿Eh? Hostias. Se supone que deberían... Molestarlo a uno, pero parece que no. Hombre, si no lo haces muy abusivo... A lo mejor ya no... No te ven, ¿no? Ya, claro. Por ejemplo, los del mod menú dicen que... No hacer el... El casino más de cinco veces al día, por ejemplo. Y lo mismo con el call. Joder... ¿Qué es? A ver... A ver, ya. Vale. Invitación por el móvil. Ya no sabía qué es. Estaba escuchando y no sabía... Ahora estaba desconectado. Hostia, este es lo que hicimos conmigo. El primero de todos, ¿no? Vaya. Oye, ¿con qué traje estamos entrando? Con este que ves ahora. Y todavía no, todavía no. Espérame un segundo. Yo también lo voy a hacer así. En plan, estafa maestra, lo de los diamantes. Pero voy a hacer el más fácil, el del traje de Bookstar. A ver, explícame una cosa. Esto de los mods, ¿cómo lo haces? Jason, te estás preguntando a ver qué le dices. O sea, ahora mismo... Yo sé que hay que descargar y... No sé. Ahora mismo querías meter un mod y dónde lo pones. A ver, cómo lo metes. Yo creo que... Bueno, el Jason debe saber más. Y se descarga, coño. ¿Hay varios modmenús gratuitos ahorita? Hay varios modmenús gratuitos que no le piden a uno pagar nada para utilizarlos. ¿Autilizarlos? Está el Kideons. Está el Kideons. Está el Blue no sé qué. Hay varios. ¿Y qué son? ¿Pero qué hacen? Modmenús. Son menús que se te ponen ahí en la pantalla y puedes... Por ejemplo, te hacen inmortal, Kike. No puedes morir si te quieren matar. Ajá, te hacen inmortal. Que nunca se te explota el carro. Hostia, tía. Y lo de teletransportarse de un punto a otro punto. Eso está tocho, ¿eh? Tenle lista. Sí, sí. Ah, sí, perdón. Es que esto de que se van de un punto a otro me lo hacen cada día, tío. Son hijos de puta. Ahora, eh, voy. Espera, que estoy... Es que no vengo con la puta luz ahora. Le doy estar. Ahí, epa. Vale, pues. Síganme nada más, síganme nada más. Fijo. Síganme, les muestro cómo hacerlo en infiltración por si luego lo hacen. Yo ya lo he hecho unas varias veces. Ah, con infiltración, ¿sí? Bueno, ya he hecho los tres modos. Pero el de filtración es el que me ha hecho. Ah, ok, entonces ya sabes cómo es. Vamos, Kike, a tope. ¿Cuántas vidas tenemos? Yo qué sé. Unas, creo. Igual no va a morir nadie, ¿no? Ah, hostia, yo no lo he hecho ninguna vez así directamente. Es el más seguro y el más fácil, Kike. Yo a este no lo he hecho. Tendrías que hacerlo así siempre que hagas estafa maestra. Ajá. Igual sigilo también es fácil. Dentro de lo que cabe, pues. Nada más es que la gente en otro ley ya del sigilo también es sencillito. Bueno, también se trata de coordinación. ¿Eh? De la buena. Sí, claro, claro, claro. O dejar que una persona haga la mayoría y simplemente seguirla. A ver, tú que sabes de mods. Esto que me ha pasado antes de que no podía entrar en ningún negocio y esto, ¿es un mod que alguien me había puesto, no? Si no, si no. Si no puede entrar en ningún negocio, no tengo ni idea, la verdad. Seguramente hay alguna opción que haga eso. Es que, tío, no le encuentro una explicación. Sí, creo que sí hay algo. Creo que sí hay algo de bloquear los negocios de los jefes que hay en la sesión. Hostia, qué cabrón. Y a ver, otra cosa. Y eso de que te cogen. Ahora mismo estamos jugando en esto, ¿no? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Hostia, vale. Si lo había leído. Sí, lo había leído. Lo vi en un vídeo, tío. Lo vi en un vídeo. Vaya hostia, ¿eh? Lo vi en un vídeo. Que si te estampabas, pasabas, tío. ¿Estás quedado loco, eh? ¿Qué, qué? Esto de que te cogen, estás jugando en una cosa y te cogen, te ponen en medio ahí y empiezas a explotar. Todos, estás jugando, ¿sabes? Que te cogen de donde sea. Ese es un modder, ¿eh, tío? Ese es uno de los que tienen modos y te están jodiendo. Sí, claro. Si uno, si lo te pegan a uno, pues yo te puedo te pegar en cualquier momento ahorita, a cualquier lado. Y también te puedo hacer que te mueras a cada rato sin explosiones ni nada. O sea, es que te mueres de la nada, por ejemplo. Vaya, vaya jodienda. Sí, sí, estamos aquí dentro. Tú, no hay peligro, ¿no? Hasta que nos salgamos, ¿no? Así. Qué va, no hay peligro ninguno. Como en tu casa, Kike. Como en tu casa. Pero sin fumar, ¿eh? Sin fumar. ¡Coño mío, ya se ha puesto rosa! Jason, ¿pero qué cojones? ¿Te has puesto en plan normal con rosa? Ya, con el mod no, ¿no? Joder. Pero... Ah, con el... Es un menú... Míralo, míralo. Y lo puedo hacer todo. Vale, vale, vale. Y de barro sí, ya. Qué bueno, ¿no? Ah, se puede o no cambiar el traje en cualquier momento. Hostias. ¿Se puede poner Hulk o Superman o Spiderman? No, no, no. Eso ya no. Eso ya son skins. Seguramente habrá alguna forma de hacerlo, pero... No, que tú haces. Me dices, me avisas para poner la tarjeta. Esto, esto. Pero no estás todavía en el este. Ahora, ahora. Uno, dos, tres. ¡Yeehú! Vale, perfecto. Y... Es que hay mucho... Últimamente hay mucho... No estoy mucho... Ahora, ¿qué pasa? Que lo que hay que estar... Debe estar pendiente del GTA VI. Ya pues se está pasando de todo. Digo yo, ¿no? No, siempre ha pasado de todo. Sí, ¿no? Ah, es que los que... Los que hacen los más menús son... Y lo hacen bastante bien, pues. Igual hay... También es como responsabilidad... Es responsabilidad también un poco de las... De las personas que utilizan el menú. De no utilizar cosas riesgosas. O de no... De no hacer cosas tan cantosas a cada rato, pues. Porque hay opciones del mod menú... Que sí son riesgosas... Que si uno no hace tanto, no pasa nada. Pero hay gente que se pone a... A abusar de ellas y... Y bueno... Los pillan y... Acuérdate... Si hay en el medio, coge en el medio. Ustedes recojan yo hackeo. Venga, va. Yo, ¿qué? Y el chaval... Que también me puedo aquí saltar el saqueo. ¿Qué coño son? ¿Monedas? ¡No, diamantes! ¡Diamantes, nen! ¡Dios! ¡Qué dios! ¡Ay, coño! ¡Son gilipollas! Ok, bueno... Voy a coger el B. ¡Vamos a ver! ¡Era los 15 segundos que lo aviso, ¿no? No, cuando queden 30 segundos. ¡30! ¡Vale! Sí, cuando queden 30 ya se van saliendo. Lo mejor. O 20, pues. ¡En el E y F, Kike! ¡En el E y F! ¡En el E y F, Kike! ¡En el E y F, Kike! ¡En el E y F, Kike! ¡Uy, me estoy dejando el dedo, eh! ¡Va, chaval! ¿Eh? ¡Ahí, Kike! ¡Ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Al dedo! Yo me estoy dejando el dedo, ¿eh, nen? ¡Yos! ¡Arenopuk! ¡Dale, dale al dedo, Kike! ¡Dale! ¡Uh, Dios mío! ¡Yos! Ya se podrían ver un poco más bonicos los diamantes. Que ni brilla ni nada, tío. Ya, como está dentro de la cajita. Falta la C. Si alguien puede ir por la C. ¡Dé una, dé una! ¡Kike, dale al C! ¡Dale al C, Kike! ¡Rápido! A ver, ¿dónde está el C. Voy. Y ahorita que termines tú, es todo. ¡Está abierto! ¡Está abierto! Sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, Kike, dale! ¡Ya pesa la bolsa, eh! ¡No, no! ¡Está abierto! ¡El D, no! ¡El C! ¡El C, el C! ¡Ay, Dios mío! ¡Está abierto, no te preocupes! ¡Está todo bien, está todo bien! ¡De sobra, vamos! ¡Un minuto! ¡Y de sobra, ven! ¡Dale, dale! Descansamos a coger alguna cajita. ¡Dale al dedo, Kike! ¡Dale al dedo! ¡50 segundos! ¡Me estoy dejando el dedo, nen! ¡Dale, dale! ¡Yahoo! ¡Estáis atentos! ¡Uy, de cómoda esto de diamante! ¡50 segundos! ¡46! ¡45! ¡44! ¡43! ¡2! ¡1! ¡40 segundos! ¡38! ¡35! ¡35! ¡35! ¡35! ¡Si saltas, vas más rápido, Kike! ¡Venga, coño! ¡Madre mía! ¡Si saltas, vas más rápido, nen! ¡Yeehoo! ¡Joder, qué guapo está lo de los diamantes, eh! ¡Eh, salid! ¡Ya, ya, ya! ¡Kike, salta! ¡Por aquí, Kike! ¡¿Dónde vas, coño?! ¡Salta, salta! ¡Salta! ¡Yeehoo! ¡Cómo pesa la bolsa, eh! ¡Se nota, eh! ¡Se nota, se nota! ¡Abre, 1, 2, 3! ¡Yeehoo! ¡Uf, cómo se lo goza el otro! ¡Vale, salta, Kike! ¡Que va más rápido saltando! ¡Salta y corre, salta y corre! ¡Yas! ¡Pesa la bolsa, eh! ¡Vaya bugueo tiene el Dishon, tú! ¡No se le ve ni la bolsa! No, 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 no se ve ¡Qué cosa más rara, tú, güey! ¡Dios mío! Aquí también era como Pedro por su casa, ¿no? Sí, aquí en este pedazo, sí A partir de la escalera sería parda, ¿no? Después del ascensor, sí Pero igual no... Ahorita que entremos al ascensor, quédense atrás ¿Listo? Cuando subamos Vale, me nos avisa eso Sí, sí, sí Y utilice tu carta de clave, jugála cool ¡Vale! De la forma que llegamos es demasiado risco Ahora que estás cargando el loot ¡Ey, no me deja moverme! ¡No, no, no, no! ¡Está cargándole el ascensor! ¡Quedate quieto, Kike! ¡No salgas! ¡Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás! ¡Ya, listo! ¡Síganme! ¡Está cerrado aquí! ¡Toca aquí por la cámara! ¡Pero, aguantame! ¡Venga, venga, enten! ¡Sígan, sigan! ¡Pasa, pasa! ¡Pero, peren! ¡Quédense quietos aquí! ¡Aquí, aquí, quietos, quietos! Ahora sí, por la pared Aquí, pegaditos de la pared Para que la cámara no nos vea Eso, eso Listo, ahora sí, por acá Y espérenme a que este marica pase ¡Pero, perro, perro! ¡Kike, tranqui! Ok, ok, es que este marica se dé la vuelta Listo ¡Vaya bugueo tiene el otro, eh! ¡Ah, vamos, Kike, vamos! ¡Perfecto! Este marica se dé la vuelta ¡Joder, qué hace mi personaje! No lo maten, no maten a este Entren por aquí Por la puerta de acá Por la puerta de la derecha Eso Por aquí, por aquí, por aquí ¡Listo! ¡Venían los trajes! ¡Vamos, Kike! ¿Dónde está mi disfraz, coño? Aquí, aquí, queda otro ¡Adelante, aquí! ¿Dónde? Aquí hay otro ¡Síguele, síguele, Kike! Por esta puerta, Kike ¡Hola, Kike! Aquí, por aquí Aquí está Es un crack, eh Vale, perfecto Ahora sí podemos salir por la esta aquí Tranquilamente ¡Joder, qué bueno, Nin! ¡Has flipado, eh, Kike! Esto es fácil, eh Fácil ¡Yos! Porque imagina, ¿no? ¿Cuántas veces lo ha hecho, tío? Y el casino El casino poquitas Realmente ¿Dónde es que se saca más? ¿El casino o Cayo Perico? Se saca más en el Cayo 100% ¡Cayu, Cayo! ¡Sí! Sí, sí Con los lingotes de oro, eh, Kike Con los lingotes y la pantera El que más se saca Se saca 2 millones 300 ¡2 millones! ¡Joder! Y el desafío de élite 2 millones 400 ¡Está bien, ¿no, Kike? Bien Pero así Está bien, así Si se ha decidido ¡Joder! Y se demora unos 7 minutos ¡Joder, Kike! ¡Sigan aquí por la izquierda! Pegaditos aquí a la pared de la izquierda Y sigan corriendo ¡Vale! Recuerden, saben que los niños son No saben quién eres O dónde eres No, no, no Aquí pegaditos a la izquierda ¡Ven aquí, Kike! ¡Ven aquí, Kike! ¡Ven aquí a la izquierda! ¡Qué haces! ¡Kike! ¡Va un dieu! Me se había ido para arriba No sé por qué, tío ¡He flipado, tío! ¡Te lo juro, eh! ¡Joder! ¡Hasta subido en el coche! ¿Lo has visto? ¡Hasta subido en el coche! ¡No traję a ir! ¡Solo de la derecha! ¡Joder! ¡Aparde la izquierda! ¡Aparde la derecha! Eso es de 4 Creo que No, esto es de 2 Hay otro Estamos liando Hostias Hostias, ¿y este coche? ¿Cómo han hecho esto? ¿Cómo ha quedado con el menú este? ¿Qué dices que tienes? Joder, tío ¿Y tú, neao? Sí, tío Sí, pero no es el mío personal Es uno random ¿Qué es eso? ¿Qué te lo dan, no? A ver, me dices ¿Cómo hago este menú, tío? No, tío Es como le gusta, eh Me pueden venear, pero sí, ¿no? Yo le dije que Yo le dije que hay mods De pago Que son anti-baneables Más o menos Y el stand Es más seguro Más seguro, sí Y el stand es más seguro ¿El stand qué es? ¿Dónde lo consigo? Es un mod menú Y, pero no sé Te cuesta 10 euros Por ahí Claro En una página web Lo compras con tu tarjeta Y ya está, ¿no? Y te lo instalas Ajá Sí Joder Esto me da vértigo, eh Me cago Los trepadores ¡Nen, trepadores! ¡No me deja! ¡Ah! ¡Trepa, Kike! ¡Trepa! No tengas miedo Supera las alturas ¡Hombre! ¡Dame, Kike, Kike! Y el traje que lleva Está chulo, tío La mascarilla Está raro Ya te quito pegadito Y te vas acá ¡Eh! Está el helicóptero De puta madre Y en infiltración Prácticamente Siempre está Nosotros lo que hacemos Es irnos al túnel De desagüe Y ahí los perdemos Ya ¡Que vienen! ¡Kike! ¡Que vienen! ¡Kike! ¡Ah, tienen policía! ¡Pero, espérense las quito! Les quito las policías No, ya está No importa quitarla ¡Dale, dale! Ya, 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 ya. ¡Que, Kike! ¡Qué cabrón! Pues quita No, ahí, ya no tienes Eso está rotísimo Man te ha impulsado Para descoagarte ¿Qué es lo que dice, tío? No hagas eso, Kike, hombre No ¿Descoagarte? ¿Pero qué? Debe reír ¡Oh, tías! ¡Como los SWAT! ¡Hostías! ¡Qué amas! jajaja y pero no lo hagas porque yo voy bien pegadito al suelo siempre yo no se, no sabia que se podia hacer pero ah y los helicópteros que si ostia tio lo que no sabemos aun maquis de GTA madre mia estamos flipando Dixon esto es la ostia eh hombre con los mods estos tu supongo tu tienes, debes tener dos cuentas no? o tres no, solo tengo esta pero y hace mucho comprar esto de los mods si yo es que he invertido mucho dinero en esta cuenta tio no quiero que me baneen tio jajajaja de verdad a mi me banearon un personaje pero por hacer una cosa fuera del modmenu osea no tuve nada que ver con el modmenu hice una cosa con otro programa y me banearon un personaje pero con el modmenu como tal nunca me han hecho nada nunca 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 y ya cuanto lleva el juego regalado en Epic como tres años ni idea obviamente he dejado de jugarlo no? pero 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 todos los que llevo jugado si ha sido con el con el menú jajaja oye yo nunca he usado modmenus en el GTA tio es que realmente tío es lo suyo tío yo no he cosa hace tu cosa cuando juego con los coches que que ha pasado aquí? vale piñazo no? y el traje que llevas miralo 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 el traje que llevas es tan chulo tío si no? ojojojojo que guapo eh? que dejo y eso ya sabe creo que nos dieron el elite igual el desafío de elite de educación es una mierda joder vaya... vaya... vaya vay a bostinar con él DIOS ah bien? 14 52 por ni mierda yo me han dado un millón 732 mil no un millón 780 y dos mil está bien está bien yo no tengo ni idea un 400 y pico me parece te dieron 415 creo lo que te voy a decir no ver para hacer el mod menú como lo haces cuando activar el juego o abres el juego lo tienes que tener en modo ventana pantalla completa y ejecutas luego el menú por fuera oye dixon está esto en el tweets que me sale en el chat y un pavo no sé si esto es un robot tú crees que esto es un robot me pone que tiene un buen stream 100 espectadores para 0.5 centavos solamente con son personas o sea es un gratis con códigos cómo puede ser un tipo que hará esta gente escribes en tu chat escribes la van espacio y el nombre del usuario el 0 lo que me estás contando dios cómo era cómo era es la van espacio y el nombre del usuario y siempre juega la gta que juegan más valoran con mi novia juego ahorita estoy un poquito estoy jugando al counter 2 lo jugué cuando sacaron la veta cerrada pero lo sentía muy pesado tenían muchas cosas que arreglar ahorita no sé cómo esté pero cuando recién se lo la veta cerrada era una mierda joder eh que más ahorita no estoy jugando nada más pues fue conforme cuando 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 al counter caro lo tengo nunca tío me parece súper difícil niño es que hay gente muy pro tío en el conte ya es mucho más complicado que el valorant mira que yo soy ascendente soy ascendente en el valorant y en el counter no me da para subir oye y al lolete juegas o qué no el lol no me gusta me gusta más el snide y ni lo juego que va que va yo solo el lol oh y al fornite al fornite ay pues lo tengo instalado pero juego cuando hay gente para jugarlo si no hay gente pues no lo juego eeeh jejeje pero ahí lo tengo instalado si esperen ya vengo ten un segundito no me muero ahora les creo les creo el callo perico eh me tengo que ir a comer pachi y yo que ya me ha llamado y si ya hace 20 minutos que me ha llamado mi madre te vas a llevar una buena pasta ahora eh eh pero que a lo mejor esté conectado yo como rápido tu sabes que yo como rápido siiii el mi amor va haciendo nada y menos el calla que venga dale nada y menos venga dale 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 me espero jejejeje como te compete eh no no mentiras no 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 si quieres voy a comer es que bueno yo puedo hacer otro chill chill tuve 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 que me juego uno con jon y y luego cuando tu llegues nos buscamos otro no pasa nada venga va igual dame ese puntito jon ya vengo me demoro dos minutos espérame no problema que vas a comer tío tío yo tengo un montón de trabajo yo yo tenía que terminar tío lo he terminado tío es de locos en el puerto si tío oye vea luego tenias ahí una montaña de escombros que no veas oye vea luego tenias ahí una montaña de escombros que no veas ve 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 a comer ve a comer ve a comer ahora vengo yoo 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 joder mola el toreador es la polla nen dios que cochazo nen vamos mayonesa 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 todo loco ahh si voy a probar como se hace esto hicieron la meta a ver uy copiar algo así, algo de aquí y lo pongo y ya está, ¿no? ¡Hala! ¡A tomar por culo! ¡Sí, señor! Vamos a ponerle suministros a esta gente ¡Enclete de batalla! ¡Sí! ¡Sí! Vale Vale, vamos a ponerle estos pastilleos de los buenos Ahí va Y ahí está ¡Hostia! ¡Dos millonacos! ¡Toma! ¡Ay! Vale, ya estoy ¿Todo bien, Dixon? Sí, sí Sino que me había llamado me había llamado mi novia, entonces Uy, la mujer Entonces que igual no me llamó para nada porque me dijo que quería descansar entonces no tuvo sentido esa llamada Pensaba que quería hacer algo o algo Pero no Las mujeres tienen un detector en la cabeza cuando ven que el marido está jugando ¿Sabes? Así que hay que ir al loro Ya Si quieres me puedes ayudar a hacer preparatorias del casino mío Y espérate hagamos hagamos el callo este te dejo el callo completo que te sacarás dos millones trescientos por ahí Joder Y le damos le damos tiempito al al Kiki a ver si llega y si no llega pues hacemos si quieres un par de preparatorias Entonces ¿Qué hacemos? ¿El callo? El callo El callo Sí, sí Dale Dale No hay problema Espérame una más Voy por aquí Ah vehículos spawnear deluxo Ay Dios mío la trolea re duro Oye ¿Y qué parte de Colombia tú vives? En Bogotá Bogotá Hostia tú Eso no es la capital ¿No? ¿O es la capital? La capital, sí Sí, la capital Joder ¿Eso está lejos de Medellín o qué? Ah, en avión a media hora en bus Está lejos No quiero ni pensar Está lejos entonces, eh Sí, en bus está bien lejos En avión no es nada Un viaje chiquitico Mi novia es de allá entonces viajo bastante para allá Ala, no me jodas Sí, sí ¿Y cómo está ahí la cosa? ¿En dónde? En Medellín En Medellín ¿Te dicen que hay qué? Que está un poco duro ahí el tema de narcotraficantes o policía Y no sé Siempre ha sido así Medellín Siempre ha tenido esos esos detallitos Ahí la la policía es muy corrupta ¿No? En toda Colombia En toda Colombia, eh Sí, sí Qué cabrón Me cago en él Ya Vale, pues ahí voy entrando el Rosatzka Ahí soy bobo Ya tengo lo he preparado A ver Salir del Rosatzka Y guáchate guáchate en mi pantalla ¿Eh? Guáchate en mi pantalla No entiendo Que mires mi pantalla aquí en el Discord Ah A ver, a ver ¿Qué ha pasado? Para mostrarte el menú y que y que le hables al Kike del menú y que se quede con ganas Eh Hostia no lo pillo, eh En el Discord Estoy compartiendo pantalla en el Discord Ah, vale, vale Pero el Kike ahora está comiendo Sí, sí por eso por eso te muestro sin que él esté para que le hables Ah Al Kike lo que le gusta del mon menú pero para el tema de personajes Ya pero si es más en la historia Ese tipo de archivos Rockstar sí que los revisa Joder que cabrones Mira, ahí ya está Hostia 7 millonacos Eso es una Ya, pero Claro, pero como la bolsa es limitada no se puede recoger todo Qué pena que no Qué pena Sí, sí, sí La última actividad de la lista Ahí te invito Vamos para allá Y también tengo un mod gráfico que también se puede inyectar en el online Un mod gráfico Sí Te hace ver el más realista del juego Y tengo el Natural Vision Hostia pero para eso tienes que tener un tochaco de gráfica, ¿no? Sí No, fíjate que no Yo tengo un equivalente a una 1650 Ya, ya no hace falta realmente Si el GTA te va a 80 FPS en alto a 80 70 FPS el el que el mod gráfico no le consumió a uno realmente mayor cosa te bajarán por ahí 3 FPS Es que está muy bien optimizado el mod que los gráficos los más gráficos aquí en el GTA V están muy bien están muy bien optimizados O menos mal Y se ve bien bonito Entonces ¿Tú cómo haces para para lo de las tarjetas? Ya te digo Porque yo lo que hago es No sé cómo lo hagas tú pero mi ruta me demoro 7 minutos 40 mi ruta Si se hace bien hecha en 7 minutos 40 no ya tiene el golpe Yo lo que hago primero es matar al Jagger Ya es que no sé qué rotas y gasto Ya te muestro la mía igual Dale dale GPS locked tengo tu posición también voy a acceder a la CCTV para verte cuando estés ahí Estas bombas yo nunca he visto si las tocas te explotan o no te explotan No estoy seguro nunca he tocado ¿Alguna vez las has tocado? No Prefiero no arriesgarme A lo mejor están ahí de decoración y nunca lo hemos sabido Ya que estamos aquí en modo difícil Pasa toda hostia yo voy to lento Ahí va con el traje y todo Sin lugar a duda esta es una de las mejores cosas que uno puede hacer con el menú colocarse trajes en los golpes Estás guapo ¿Eh? Ah Se ve todo chistoso Toda la gente ahí con los trajes con los trajes bien puestos y uno con con esto Adiós Ya bueno Adiós Vale, a ver Se mata uno a este Coge ahí la tarjetita ¡Hostia, qué bueno! No lo han dado de primera Ah, toma un poco Matas a este de aquí Estos dos Cámara Y derecho ¡El Jägger, el Jägger! No, no, todavía no Espérate ¿Todavía no? A estos dos de acá A esta de acá Y ahora sí el Jägger No, ¿qué tumbaste la cámara esa? Sí No había que tumbarla No, 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 esa no Esa no hace falta Espero que no pase nada En verdad No creo que pase nada Uy, le estás dando papaya a todos ¿Tenemos ya la llave? Sí, sí, sí No me suena que no tenemos la llave Que sepa yo que no Aún uno no lo han dado Ahí Ahora sí Vale, pues Cogemos esto La cajita fuerte Noventa y un mil de caja fuerte Fantástico Joder, eh Bastante Y eso sí que no lo puedo arreglar yo A ver, ven para acá ¿Qué ha pasado? Vamos primero por el oro Tan pronto entres al panel Le das al click tan pronto entres Sin contar ni nada Ah Tú bueno Y lo oro Dios Bueno, ahora sí que da pasta Y como somos dos No hace falta coger esa caseta Cuatro mesas de oro Madre de amor hermoso No, todas están con oro ¿Qué dices? ¿Y eso? Y claro, ahí los configure con el menú Hostia, qué locura Esto lo hubiera flipado el click Madre mía Chaval Este es un menú que tú manejas ¿Qué es? ¿Gratis? Sí Obviamente Qué locura, tío Pero esto que Cuando te descargas todo el menú ¿No te entra virus? No ¿No es un poco arriesgoso? Toca saber dónde descargarlo, pues Sí, ¿no? Porque yo no es que me fíe mucho De los sitios de descarga De los menú Por eso nunca me he dejado Ningún nido Cuño Cuño Eh Sí, no Toca saber dónde bajar Dónde buscar Dónde Yo tengo el Discord Del Discord oficial Del Del mod que yo uso Ahí está todo Yo estuve a puntito De comprarme Pero era una cuenta Chetada con mods Que valía 23 euros ¿No? Para el ordenador Pero dije al final No, hombre Porque Mucha gracia no tiene Las cosas como son Ya, por eso Es que ese es el tema Del mod menú Que le quita de pronto Un poco la gracia Igual yo ahorita No tengo ni plata Ni nada ¿Sí o qué? Yo ahorita tengo 15 mil 16 millones Tengo nada ¡Hostia! 16 millones Madre mía Sí, pero eso no hay nada No sé Para mí es mucho En verdad Si reúno Todo el patrimonio Que he gastado Seguro que son Más de 16 millones Lo que he gastado yo Seguramente Seguramente Es que aquí todo Cuesta mucho En el GTA Se ve como Lo han puesto Todo muy caro Una locura ¿A quién podemos Matar aquí Primero No me gusta Que aparezca Este cuevón Vale Qué buena ¿Qué hacéis? Eh... ¿Quién qué? Joder, sí que has zampado rápido ¿Eh? Hombre Nos da un mordisco Del bueno Ay ¿Qué has comido? ¿Qué has comido? ¿Qué era? Había buscar un huevo Con hamburguesa Ay, Dios ¿Qué cabrón? ¿Coge la moto esa? Creo que ¿Qué nos tiramos Por el alcantilado o qué? Sí, ya te digo Más o menos Perdón Joder Qué bueno eres Dixon, me cago en la leche Ah, te está enseñando El truquillo, ¿no? Es buenísimo El tío Mira, por aquí Por el medio De estos dos Por acá Puño Casi me voy Ay, 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 ay Y listo ¡Yepa! Ya sería No sería más Ah, bueno Vámonos En menos de 10 minutos Se hace un uncayo ¿Y qué? Esto del mod menú Está rotísimo Tienes que Tienes que descargártelo ¿Te lo has descargado tú? Eh, no Pero me está tentando El cabrón de Dixon, tío ¿Cómo lo descargo yo? Eh, en cuanto lo haga Te enseño Venga, va Yo lo quiero ¿La matéis? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! Nos vamos a forrar, tío Nos vamos a forrar Nos vamos a forrar ¿No? O sí ¿Sabéis lo que ha hecho? ¿Sabéis lo que ha hecho con el callo? Que puede ponerse la pantera azul Y todo que sea Eh, oro En las mesas, tío Eso está rotísimo, tío Sí, pero la mochila Uno veas que está lleno Hombre, claro Eso también es verdad Pero, coño Que te estás llevando Lo que te ha dicho Dos millones cuatrocientos mil, tío Puta Eso es mucho Eso es mucho, tío Vamos a ver cuánto te dejan No me acuerdo Hombre, con el desafío de Elite Una buena pasta No, Elite no Porque te matan Y una mierda No, pero no los matará Se trata de eso De no morir, nen Dos millones ochocientos Nos llevamos Y yo me llevo Cuatrocientos Te dejaron Dos cuatrocientos Casi Dos Qué pastizal Y el desafío de Elite En difícil Son cien mil más Qué bueno, vienes, nen ¿Cuánto dinero? ¿Tienen, nen? Dos millones cuatrocientos Y sietecientos mil dólares Nen, nada No, yo digo Qué pasta El colega Dice que poco el cabrón Ahorita tengo dieciséis Dieciséis millones Flipado, ¿no, Quique? Eso no es poco, ¿eh? Mucho No Y dice que no Ahorita les muestro algo Ahorita les muestro algo Para que se hagan un poco la idea De lo poco que es Pero tú debes tenerlo ya todo del juego, ¿no? Dicho en plan Todos los coches Bueno, a ver No Ni siquiera Yo sí O casi todo Ni siquiera Y ni siquiera tengo los vehículos Todos los vehículos Vehículos grandes De gran tamaño No los tengo todos Me faltan dos De gran tamaño Como de gran tamaño Y lo que es el Aventure El Terrorbyte El Kosatska El Centro de Operaciones Móviles Toda esa mierda Yo todo eso lo tengo Y por ejemplo A mí me faltan dos Pero comprado ¿Y cuánto te ha gastado, Quique? El yate El yate y el laboratorio De Asi o no los tengo No, el yate no lo tengo, ¿ves? A ver El yate en verdad No da nada No Está ahí Uno Pero Es uno de los vehículos De gran tamaño Oye, pero el yate No se puede No se puede conducir Ni nada, ¿no? Miren mi pantalla Miren mi pantalla Para que vean Sí, sí, voy Míralo el disco, Quique Míralo, míralo Mira eso, Anil Mira eso Segundo Voy Ah, he dicho Venga, vamos Estás viendo así Esto es tú Eres tú ahora Sí, sí, sí Ay, tío Me duele el brazo Qué hostia Para que vean lo poco Que son 16 millones A ver Miren lo que Miren lo que he hecho Con el Bunker El Bunker es uno De los métodos Es uno de los métodos Con el menú Para sacar plata ¿En serio? Todo esto lo tengo Yo igual Hostia Si no tienen negocios Nan Nan, yo lo tengo Todo lleno Yo tengo todo lleno Miren el total De ganancias Con el Bunker Hostia ¿Cuánto son esto? 586 mil millones No 586 millones 111 mil 250 ¿Y cómo lo han hecho, tío? Y obviamente Pero si no tienen Un negociamiento Imagínense 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 que Claro Eso es solo Con el Bunker Es solo Con el Bunker Y luego ¿Tú no tú no? Tómenle los golpecitos Que he hecho Fijo Serán Serán otros Yo qué sé Otros 50 millones A punta de golpes Y con tanto dinero 50 millones ¿Qué haces? 50 millones No Con 500 Con 520 millones Que me ha hecho en el Bunker Y no me ha dado Para comprarme todos los coches Ni todas las cosas grandes Ni nada Ni siquiera tengo los negocios Como dicen No tengo ni los negocios comprados O sea Lo poco que son 16 millones Es que no es ni mierda 16 millones No es nada Podrías ya comprar Un negocio Y todo el rollo ¿No? Con 16 millones Me compro todo lo que me hace falta Yo creo Todos los negocios Que me hacen falta Claro Yo creo que sí Claro Es obra Qué rotura Qué rotura tú Y claro Me he quedado loco Y con el móvil No se pueden hacer Con el móvil No se pueden hacer muchas cosas A ver ¿Qué les puedo mostrar? Ah Mira el mod gráfico Sí se nota ¿No? Realmente Le cambia las textilitas A las calles Lo que sí es que le pone a uno Llover El juego Random Cada rato Se lo pone Dios Esto es el menú Vale Sí Eso es Quique Quique Mira Mira En los reflejos De la lluvia Eso es Es un mod gráfico En Ajá Es un mod Chitográfico Y se brilla mal ¿No? Sí La iluminación La iluminación Cambia un montón Uy Y por ejemplo Lo que es Lo que es No tiene FOP O sea No tiene ¿Cómo se llama? No tiene Está caminando por el aire No tiene Por ejemplo Neblina La ciudad Entonces se ve Todas las luces A lo lejos Se ve absolutamente Toda Qué guapa Danilo Lo puedes ver Todo Tú Mira eso Esto es del mod Sí Claro Y eso De ponerme a volar Así de la nada También No Eso es del mod gráfico Realmente Ayayayayayayayayayayayayayayayay Oye Obviamente Soy inmortal Hay que saber Utilizar también al menú Me puedo Despaulinar Me puedo despaulinar mis vehículos Personales así a cada rato Sin tener que esperar A ver Qué coche, ¿no? Este es el tuyo Sí, este es uno de los míos Personales Me gusta, ¿eh? Me gusta, joder, qué guapo está Yo lo tengo También tengo Otro de esos, pero el que yo compré Al principio Es el mismo Dice que no tiene coche El colega, me cago, nena No, no, que sí que tengo, pero que no me ha dado Con toda la plata que me ha hecho, no me ha dado Ni siquiera para comprarme los todos Hostia, Quique, pero es que comprarte los todos Esos son más de dos días ahí todo el rato Venga, ahora este, venga, ahora el otro Y ahora el otro Ya, y no, y con 520 millones no da Está absurdo Porque obviamente toca modificarlos Toca... Son muchas cosas con los vehículos ¿Cómo la...? ¿Cómo la...? ¿Cómo...? Ven, claro, con el... Eso de salir y transportarte de otro lado, tío Eso sí que mola ¿Esto qué es el Supra? ¿Es un Supra? Ese es el Supra Sí, ese es el Supra ¡Hostia, qué guapo! ¿Y driftea y todo o qué? Joder, ¿ven? Ah, no le tengo las llantas de drift Pero en el taller se puede colocar neumáticos de drift Pues yo puedo desde aquí sin tener que hacer... ¿Dónde está? Ah... ¡Qué rotura, nen! ¡Qué rotura! ¡Coño! ¡Hola, chaval! ¡No digas! ¡Oh, qué guapo! Los neumáticos del drift Ahí yo se los puse ¿Y esto que estás en una sesión pública es increíble que no te detente ni nada? No, 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 esto... Cuando recién uno salió en un golpe lo manda... Lo manda a una sesión de invitación Tan pronto no termina un golpe Ahorita estoy en una invitación ¡Hola, chaval! Quique, ¿lo estás viendo? Ahora estaré en una normal y corriente ¿O solo? Y podría hacerlo también en pública Pero... Ahorita estoy en solo Pero podría también utilizar las cosas en pública Vale, vale, vale Y uno le da por aquí Ahí también atajos de teclado Entonces no hace falta siquiera... Uy No hace falta siquiera utilizar el... Abrir el mod menú para... ¡Hostia! ¡Me cago, nero! ¡Me cago, nero! ¡Pure el coche y todo, tú! Y puedo hacer todo el juego libre Así Sin nadie No ¿Cómo así? ¿Y esta sesión es una invitación normal? Uno se crea una sesión por invitación y ya ¡Hostia! Igual por fuera también En una pública también uno se puede ir tepeando Solo que es más riesgoso Porque pues la gente lo voy a uno y lo reporta Le meto ese reporte y todo eso Claro Pero de poder hacerse se puede hacer Se puede regalar coches también ¿Te hablas? Sí, sí Oye, está guapísimo el Toyota Supra, eh, tío Me voy a regalar un... Me voy a regalar un cochecito, pues Para que veamos Unico que yo le hubiera puesto otro color No sé ¿Cómo? No me entiendo Mira Ah, bueno Primero toca tener todo reparado Todos los vehículos reparados Y llenar un garaje con vehículos gratis A ver, este edificio no lo tengo yo El de ascensor Este no tengo ni uno, ni uno Este, por ejemplo Entonces, este lo tengo con... Este lo tengo con vehículos así Gratis Entonces toca sacar uno y volverlo a meter manualmente ¿Por qué? Y porque eso son la... Es la lista de pasos, pues Porque si no se buguea Entonces lo sacas, vuelves y lo metes Y ya... Y ya en su caso podría... Ustedes me dicen, no sé Yo quiero... Eh, un... Uno de Batman Un vigilante Ah, ¿para regalarlo? Ajá Ah... Entonces me salgo Hacia aquí ¡Hostia! Ah, quiero... Quiero un vigilante Quiero un vigilante Entonces yo llego aquí Yo creo que no tengo vigilantes, ¿no? Justamente No tengo ningún vigilante Yo tengo aquí algunos coches mods ¡Hostia, tío! Yo, yo, mira Por ejemplo, el vigilante con el... Con las llantas del F1 Este lo compré yo por 4 millones, tío Lo compré y lo vendí, tío Entonces, el vigilante con... El vigilante así pintado como el de... Como el Furia de ahorita Ah, por ejemplo, este verde, pues Con las llantas del F1 ¡Hostia! Tío, qué raro se ve, tío Sin las ruedas esas Sí, tío Ya Ya, 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 ya Llego yo aquí Llego yo aquí Duplico este ¿Bien? Me subo ¿Cómo? Lo regalo Y lo meto ¡Hostia, puta! ¿Qué me estás contando? ¡Míralo, míralo! ¡What? ¡Y ya está asegurado! ¡Ya está asegurado! ¡Qué cabrón! ¡No me... ¡No me... ¡No me ha dejado pillado, tío! Yo me pongo el monmenú Pero me voy a viciar un montón A los golpes, tío, eh Eh, este guapo Este todoterreno guapísimo, tío Este, está bonito, está bonito Joder, tío ¡Es duro también! ¿Con el motoraco, este? No, no, no Este es vanilla del juego Este es vanilla del juego Tío ¡Hostia, tío! Y también se le pueden colocar, por ejemplo Por ejemplo, el vigilante Que se le puede colocar las llantas del F1 Que normalmente eso no se podría Por supuesto que no se puede Eh, por ejemplo ¿Cuál es el que tengo yo aquí? El PR-4 Que es un Fórmula 1 Lo tengo con llantas de Benis Por ejemplo Que estas llantas de Benis No se le puede colocar a los F1 Nunca Porque el juego no deja Entonces lo tengo con llantas de Benis Y así Se le pueden colocar partes a los vehículos Que no se podría normalmente Sí, sí Joder, el currazo, ¿no? Y puede Uno puede Uno también tepear A la otra gente de la sesión Por ejemplo Si ahorita Según el John Lo puedo tepear A donde estoy yo ahorita O si va en un carro Me puedo yo tepear En su carro Me le puedo montar ahí En el carro Sin Sin tener que ir Hasta él ¡Hostia! ¡Qué rotura, nene! Pero rotura, 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 nene ¡Madre, amor, hermoso! ¡Qué caro! ¡Qué caro! ¿Eh? ¿Tú quieres el mote, entonces? ¿Cómo lo hacemos? Pero hay que saber ¡Eh! Hay que saber Utilizarlo Por lo visto, eh Eh, vaya No es tan fácil A ver, esto 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 Y hay varios, ¿no? Tengo este Y luego tengo este Eh ¿Cómo? ¿Y cómo lo? ¿Y esto? O sea, tengo dos, pues ¡Hostias! Igual este solo lo utilizo Por ejemplo Para lo del Para lo de las preparatorias Para escoger Las cosas del golpe Y todo eso Solo utilizo eso Para este menú Solo lo utilizo para eso Ahora voy a aprovechar Que tengo dinero Y me voy a poner Lo de las instalaciones Quique Que no tengo ¡Oh, Magui! Esto es una pasada, eh Le puede quitar uno El cooldown Al callo Le he quitado El cooldown Al callo Le he quitado Uno El cooldown Al Al casino Madre mía Todo eso Oye, lo de los talleres Lo de los talleres El taller es de los santos El de los santos customs El del club de coches De los santos ¿A qué te refieres? De negocio ¿Cómo? Me sale Para comprar talleres Yo tengo ¿El taller es de? Sí, exactamente Eh, sí O sea, lo del taller es bueno Porque Importaciones de coches Porque Los Le traen a unos coches Para Para hacerle mantenimiento Y vender Y Y devolvérselos al cliente Y eso Quieras que no deja Deja una buena platica rápido Eh Y luego están los golpes Los golpes de aquí arriba Que los golpes No tienen cooldown Ni nada Las preparatorias Son una bobada Y te dejan Te van dejando Ciento Setenta y ocho Trescientos mil Doscientos cincuenta Yo no he tocado No he hecho ningún golpe De aquí Yo los tengo Pero no he hecho ninguno Ya, yo tampoco La verdad Pero Está bien Están bien Sí A ver qué coches Joder Joder ¿Qué haces? No es qué coches Mira este El Aston Martin Está guapísimo Tío El Aston Martin El Aston Martin Este guapísimo Tío Y no está mal Madre mía Y pues es lo que digo O sea Se puede utilizar Ah bueno Si quieren Les muestro Cómo Cómo hago Lo del bunker Que me habían preguntado ¿El Avenger Pa' qué sirven? Para personalizar El vigilante Básicamente ¿Sólo para eso? Y el deluxo Y Todos los coches Que sean así De De tamaño pesado Se personalizan ahí Lo que es La Insurgent También Mira lo del bunker Uno se tiene que ir a una sesión A una sesión pública Iniciar una nueva pública Hostia ¿Lo haces desde aquí? Ajá Y luego aquí En online services Bunker Uno marca estas dos Y luego esto va aquí ¿Qué van a hacer? Y lo del bunker Que me preguntaste ¿Cómo era? A barra Entonces uno se mete En el bunker Si hay suministros Se los muestro de una vez Vean Hay suministros 95 mil Entonces uno se va al computador Tranquilamente Se va uno al computador Se mete aquí Se mete aquí Se venden por 210 mil Y uno aquí en el mod menú Le puede cambiar el precio De la venta Y son máximo Se puede vender máximo Por dos millones Por dos millones y medio Uno le da el enter Y ya Hablas Yo mi máximo ha sido ¿Has vendido? Si ya lo he vendido Se vende automáticamente ¿Cómo lo haces? Con el mod Ya en vez de 16 millones Tengo 19 millones 17 millones Tenía ahorita Y sube un montón Y esto se puede hacer un loop Se hace un loop de eso Igual Por ejemplo El mod menú Recomienda que no se hagan Más de 50 millones Diarios Con el level bunker Qué locura Eh, pero es que Yo ya estoy perdido Yo tantas cosas Tanta información Ya estoy perdido ¿Sí o qué? Hombre Esto del mod No es tan fácil ¿Es español? Sí, no, sí El mod No Sí, sí Qué guapo El coche este, tío Sí, eh Si quieren les doy A ver, a ver Escúchame ¿Te puedes convertir en algo? ¿Algún personaje? ¿Que si me puedo yo Convertir en algo? Sí Y creo que había Descargado un script Para convertir Pero en Por ejemplo En perro O algo así Pero no en No en Iron Man En perro ¿En serio? Sí A ver, deja prueba Nunca he intentado Porque no es como Que me interesa Es que yo he encontrado He encontrado El hombre verde El hombre Hulk Spiderman Con Goku ¿En dónde? ¿A quién? ¿En públicas? No puede ser Sí, te lo juro Tío Te lo juro No tiene sentido Porque Para que uno vea Otra skin Así random Tendrían que modificarle Los archivos a uno Para ver el mismo personaje Porque cuando yo Digamos que yo me meto Una skin Yo estoy modificando Esos son mis archivos Los de mi juego Para que otra persona Lo vea Tendría que también Tener los mismos archivos Y eso no tiene sentido ¿Y cómo hace? Pues yo lo he visto Y una nave espacial Me va a caerse encima mía ¿Sabes? Ah, bueno Eso sí ya es diferente Eso sí se puede hacer No, no Porque he visto personajes Y todo Te lo juro Y el hombre verde Tira el coche Era tope No sé Sí, tío Te lo juro El otro día Vio Spiderman Te digo El hombre Spiderman Perfecto Y el Son Goku Tirando Yo pasaba con el coche A fondo Y se ve que está peleando Con alguien Mira, puedo spawnear Animales también ¿Lo va contigo? No Creo que no No, no, no Hostia, mierda Te ha atacado Ajá Porque le puse Estoy atacante Ah, guardaespaldas Me voy a spawnear Un guardaespaldas Míralo Ahora sí va conmigo ¿No? Sí Y ahora sí Pero no me he intentado Cambiar el modelo La verdad Creo que con esto No puedo Y con esto ¿Qué pasa? Tampoco No Eh ¿Qué te iba a decir? ¿Hacéis deporte? No, la verdad Me encantaría Pero no No tienes tiempo Tito Porque los españoles Son como tan Como tan arraigados Al deporte Yo tengo otro amigo De España Que es un Fanático Es un Vicioso del gym Sí Aquí suele pasar Ya Tú también Kike Haces deporte Según Qué cosas hagas Tienes que estar En forma Tito Tú ya en el trabajo Estás haciendo deporte No, pero que Por ejemplo Si ahora me voy a hacer Motocross No puedo No No te puedes Sabes Por mucho que fumo Tienes que estar A tope, tío Es verdad Es verdad O te van a hacer Picassus Marina O te van a patinar O te van Yo qué sé Mil cosas Hay que estar siempre al día Vale, me he quedado Muy loco con el tema Del mod Ahora lo voy a estudiar Y a ver si lo puedo poner Sin que me banee Ni nada A ver Espérate Pero cuál quieres Es que como tengo dos No sé cuál vas a querer El que nos has mostrado El que nos has mostrado Madre mía Está todo roto Mostré dos Este Y este Has mostrado Dos Claro El rojo Y el gris Yo digo Yo digo el otro El rojo Pequeño No, el otro El grande El que te ayuda Con los golpes Con los golpes A ver Es que yo utilizo Este para el callo Y utilizo luego Este para el casino ¿Sí? Sí Sí El gris lo utilizo Para el casino Aquí O sea También se puede utilizar Para el Para el callo ¿Qué es esto? Pero nunca lo he utilizado O sea Sé que se puede Pero nunca lo he intentado utilizar Que seguramente Será lo mismo Y lo de seleccionar Objetivo La pantera O sea Es lo mismo que Es lo mismo que Este Pero En el otro En el otro lado Aquí Es lo mismo que esto Madre mía Que rotura Yo prefiero el otro Este El otro Este Bueno El precio Es facilito Descargar Y luego El casino Sí que lo utilizo Aquí Por ejemplo Por eso se les estaba Poniendo en negro La pantalla Porque cada que uno Selecciona Cada que uno Cambia algo Aquí en las tablas Se pone en negro La pantalla Y vuelve Y se coloca La pantalla Vale Vale Por eso es que Se le estaba colocando En negro Y aquí puedo saltar El proceso Del hackeo Puedo saltar El proceso De perforación De la bóveda Si se hace en sigilo Hostia Que rotura Ajá Puede iniciar el golpe También puedo Forzar También puedo Por ejemplo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Recovery Aquí en Casino Por ejemplo Puedo seleccionar El premio De la ruleta Que quiero que me toque Entonces uno le da click Uno le da click Aquí Y cuando uno tira La ruleta Independientemente De cualquier cosa Que le salga a uno Se lleva el vehículo Por ejemplo Aunque yo ya tengo El Yo ya tengo El Civic este Pero Vamos a ver Nada más Es verdad Esto O sea que cuando sale Un coche nuevo Tú lo puedes pillar Con esto Tíralo Ah va va John Descáigatelo Después me lo pasas Vale Hombre que simplemente Con esto ya me vale la pena Entonces viene uno aquí Vehículo Entonces me pone Que ya ha sido Seleccionado Y uno viene aquí Y cualquier cosa Que te caiga Igual te van a dar El vehículo Ahora va a ser que justo Me va a quedar el vehículo Sería muy random No no 25.000 fichas Pero Me dejan elegir El garaje Al cual quiero que vaya Esto no es para Me he comprado Lo de las instalaciones Tío Para hacer misiones ¿Instalaciones? Las instalaciones Yo las compré El otro día Tío ¿Te acuerdas Que te lo dije? Porque Un día Una de estas El GTA pone Por dos ¿No? En los golpes O algo así Venga Sukhoi Ya tenía un Sukhoi Pero Es grande Tío Bueno tú Me voy a comer Que estoy Vamos hambriento No lo siguiente Tú Dixon En el Discord Me puedes pasar El enlace Para yo descargarme Este mod Ah con Yo no tenía El Sukhoi Bueno pues Que más que perfecto Marica Que me lo hayan regalado Bueno que lo hayas Cogido con el mod ¿Qué coche es este? Este es un Civic El Sukhoi Se llama en el juego Hostia Y no lo tenías No No lo tenías Literalmente Qué bueno Que lo cogí Con el casino Porque si no Ni me entero Que no lo tengo Hostia Esto Si quieren Les paso aquí En el Discord En general Les voy a pasar El Voy a pasarles El link Del Discord De ellos Eh tú ¿Cuándo te conectes? ¿Cuándo te sueles conectar? ¿Tú? ¿O no O no tienes hora? Aquí está ¿Me estás preguntando a mí? Sí